¿Qué es el feminismo como trasfondo? Y entre ellos el primero es el concepto de feminismo que suele generar un poco de confusión e incluso suele generar rechazo. El feminismo no es otra cosa que pretender creer y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esto que es una concepción bastante sencilla se ha desarrollado a través de diferentes épocas y diferentes movimientos, lo que ha sido denominado como las tres olas. La primera ola corresponde a la reivindicación por la igualdad en los derechos civiles y esta comienza más o menos en la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII o siglo XIX. La segunda ola es la correspondiente a la reivindicación de los derechos políticos, fundamentalmente encarnados por las sufragistas, que lo que defendían era el derecho a voto. La tercera ola es la encargada de luchar por los derechos sociales, para que realmente la igualdad sea mucho más profunda y real. Esta igualdad lo que intenta es luchar por la igualdad en relaciones laborales, salarios igualitarios, también las relaciones dentro del hogar y las cuestiones de cuidados, pero también lo que nos afecta a la objetualización sexual de las mujeres, a la representación que hay de las mujeres en cuestiones políticas y parlamentarias, también a la violencia de género y todo lo que tiene que ver con los roles establecidos hacia el género femenino. También estamos ahora viviendo algo que se comienza a denominar como la cuarta ola. Y esta cuarta ola lo que tiene de significativo es toda la relación con los medios digitales, las plataformas y las redes sociales. Porque lo que está haciendo es que está ayudando a visibilizar de una manera mucho más global todos aquellos acosos, discriminaciones que están sufriendo las mujeres. Por eso parece que hay como un nuevo movimiento. Realmente lo que está sucediendo es que el movimiento feminista comienza a ser mucho más visible. Además hay que aclarar que el feminismo está compuesto también de diferentes teorías y posicionamientos. Por eso realmente sería más apropiado hablar de los feminismos. Un ejemplo de esto es cuando nos paramos a pensar en el concepto de feminismo. Si lo analizamos, en realidad es un movimiento binario que contempla al hombre y a la mujer y la supremacía del hombre por encima de la mujer. Pero ¿qué sucede con todas aquellas personas que no se sienten identificadas como mujer o que no tienen un género binario? Todos esos géneros que vimos en el módulo anterior. Ante esto surge un nuevo movimiento que se llama transfeminismo. Y lo que defiende es la supremacía del hombre ante todas esas mujeres y géneros no binarios que se sienten oprimidos desde la masculinidad. Por tanto, el feminismo, el transfeminismo o lo que podemos denominar como los feminismos, lo que hacen es luchar contra las desigualdades que genera el heteropatriarcado. ¿Pero qué es el heteropatriarcado? Bueno, pues realmente es la sociedad y el orden social en el que vivimos. Simplemente es un orden sociopolítico donde da supremacía al hombre heterosexual por encima de todo lo demás. Y esto se sustenta fundamentalmente en el machismo. ¿Y qué es el machismo? Pues la discriminación hacia todas aquellas personas que no son hombres heterosexuales. Con lo cual, mujeres, transexuales y personas con relaciones afectivos sexuales distintas se ven discriminadas. Por eso nos parece fundamental en nuestras aulas recoger las perspectivas feministas y de los feminismos para poder llevarlas a nuestras aulas y realmente comenzar a luchar contra la desigualdad y la discriminación. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña encuesta para saber si realmente somos feministas o no. Gracias. Si has contestado a más de cinco respuestas de manera positiva, entonces es que eres feminista. Y si lo pensamos, en realidad lo raro en nuestra sociedad es no ser feminista. Sin embargo, esta palabra genera mucho rechazo y mucha controversia. Y hay personas que lo que defienden es el igualitarismo. Lo que sucede con el igualitarismo es que en realidad está camuflando una realidad. Y es que los hombres parten con mayores ventajas que los demás géneros. Nuestras sociedades no son realmente igualitarias y sigue existiendo discriminación. Es cierto que a nivel legislativo se han alcanzado algunos derechos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su séptimo artículo, dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. O incluso la Constitución Española, en el primer artículo, prohíbe toda clase de discriminación por cuestiones de género. Sin embargo, la discriminación la seguimos viviendo en nuestras calles, en nuestras aulas o en nuestros trabajos. ¿Ser feminista quiere decir que eres igualitarista? No realmente, porque tú puedes creer y defender la igualdad entre personas que realmente son diferentes. ¿Pero ser igualitarista es ser feminista? Sí, porque lo que crees es en la igualdad entre todas las personas. Porque realmente creer, querer y defender la igualdad de derechos sociales, políticos y civiles ante todos los géneros es ser feminista. Como decíamos, seguimos rodeadas de ciertas actitudes que fomentan la desigualdad en relación a los géneros. Estas desigualdades las podemos denominar micromachismos. Y como la palabra, la propia palabra indica, son pequeños gestos o actitudes que siguen ahondando en la brecha que hay en la desigualdad de géneros. Por ejemplo, utilizar un lenguaje sexista, la invisibilización de ciertos géneros en los medios audiovisuales o, por ejemplo, también ciertas discriminaciones, acoso callejero o las redistribuciones de las tareas domésticas. Pero para poder seguir ahondando en esto, aún debemos de conocer algunos conceptos que nos van a dar la clave de por qué seguimos viviendo y sufriendo ciertos micromachismos. Si la semana pasada hablábamos de estereotipos, roles o expresiones de género, hay otro concepto que debemos manejar y ese es el de las relaciones de género. Las relaciones de género se construyen de manera cultural y en sociedades de manera temporal y geográfica y van cambiando dependiendo de las sociedades y sus culturas. Estas relaciones de género se basan en dominación, conflicto o igualdad y van a ser diferentes dependiendo de las culturas. Lo que sucede en nuestra cultura patriarcal, como ya hemos mencionado, es la hegemonía y el predominio de poder por parte de los hombres heterosexuales frente a las demás personas que no encajan dentro de este concepto. Las relaciones de género producen la estratificación de género, que esto es las desigualdades que hay entre hombres y mujeres y también las desigualdades que hay entre las personas cisgénero y transgénero. Lo que sucede, como venimos repitiendo, es que hay una supremacía por los hombres y por las personas cisgénero frente a las mujeres y las personas trans. Por último, está el concepto de androcentrismo, que lo que significa es que sitúa el género masculino al hombre como el centro de todas las cosas. Esto lo que hace es que la mirada masculina se entienda como única y universal y por lo tanto se generaliza esta visión por encima de las demás. Lo que significa, como venimos repitiendo, es la invisibilidad de otras diversidades, de las mujeres, por ejemplo, o de la mirada femenina y de todas las aportaciones que han hecho otros géneros a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Para poder ver cómo funciona esto del androcentrismo vamos a hacer una dinámica muy sencilla. Nos vamos a meter en Google y vamos a teclear la palabra ciencia. Nos vamos a ir a imágenes. ¿Cuál es el primer género que aparece cuando tecleamos esta palabra? Vamos a buscar otra. Historia. ¿Qué géneros aparecen y cómo aparecen estos géneros? ¿Qué es lo que hacen o cómo están representados? Probemos con la palabra política. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando tecleamos belleza. Como podemos ver, a estas palabras se les atribuyen unos géneros. Y lo que está sucediendo es que se están invisibilizando otros géneros con estas palabras. Lo que estamos viendo es cómo está funcionando nuestra concepción androcéntrica. Y lo que vemos además es que las personas de género no binario están absolutamente invisibilizadas. Otro ejemplo de androcentrismo es, por ejemplo, nuestro lenguaje, tanto visual, oral y escrito. El castellano y el español, por ejemplo, utiliza el género masculino como género neutro. Lo que sucede cuando en una reunión donde la mayoría son mujeres seguimos utilizando el género masculino, en plural, quedan invisibilizadas el género femenino. No sucede así, por ejemplo, con otros idiomas como el inglés. Pero cuando seguimos utilizando este género, el masculino, como neutral, esto que parece inocente, realmente lo que está es perpetuando las desigualdades de género y las diferencias. Porque no es lo mismo decir sentaos todos en la mesa que decir sentaos todas en la mesa o decir sentaos en la mesa. ¿Quiénes se sentirían apelados si decimos todos, todas o utilizamos un genérico como sentaos? Vamos a analizar algunos textos y cómo funciona el androcentrismo en nuestro lenguaje. Todos debemos exigir que se respeten nuestros derechos. Frente a las personas debemos exigir que se respeten nuestros derechos. O debemos exigir nuestros derechos. O todos y todas debemos exigir que se respeten nuestros derechos. Los alumnos deben venir a la convocatoria del examen el día 25 de abril. La convocatoria del examen es el 25 de abril. El alumnado debe venir a la convocatoria del examen del 25 de abril. Los alumnos y alumnas deben venir a la convocatoria del examen del 25 de abril. Para poder tener un lenguaje igualitario ya existen diferentes guías que nos dan recomendaciones. Nosotros en la plataforma hemos subido una guía que nos puede ayudar a que en nuestras clases y en realidad en nuestra vida cotidiana podamos comenzar a utilizar un lenguaje más igualitario. ¿Pero qué sucede con otros sistemas de comunicación? Por ejemplo, el mundo visual, la publicidad, fotografía, cine. Vamos a analizar cómo están funcionando y qué es lo que sucede. Aquí os vamos a mostrar unos dibujos que hay en un blog donde se recomiendan diferentes poses fotográficas para hombres y para mujeres. Vamos a ver cómo sería un posado femenino y masculino de manera sedente. Aquí, ¿quién tiene una postura de seducción? La mujer, el hombre, ambos. Vamos a ver un posado en plano americano. ¿Quién es aquí el que tiene una postura de seducción? La mujer, el hombre, ambos. Con este ejercicio lo que acabamos de demostrar es cómo a los géneros se les atribuyen ciertas actitudes y lo que sucede es que a las mujeres se les atribuye el rol de la seducción, de ser oferentes. Lo que está sucediendo aquí es que se está produciendo una cosificación y esto sucede en casi todos los medios, sobre todo en la publicidad. Por eso, lo que os vamos a invitar es que intentéis buscar dentro de la publicidad representaciones de la mujer que no estén en situaciones de seducción. Pero también, ¿qué sucede con los hombres? ¿Cómo es una postura de seducción de un hombre? ¿O cuáles son las posturas que más predominan en la publicidad o en otros medios audiovisuales de los hombres? ¿Y qué sucede con las personas de género no binario? Lo que vamos a hacer con estas cuestiones es que vamos a abrir un foro de debate para que podamos ir reflexionando acerca de ellas de manera conjunta. Por eso, debemos ser conscientes que todo esto está afectando a diferentes ámbitos. Por ejemplo, los juegos infantiles. Desde la infancia se establece una diferencia de géneros, pero también en las cuestiones de las relaciones del hogar. Y, por supuesto, esto es llevado a nuestra escuela y a cómo nos relacionamos con nuestro alumnado. Incluso, sucede que el género femenino es omitido de nuestras asignaturas como referentes y no digamos ya a las personas de géneros no binarios. Incluso, esto influye a la hora de elegir nuestras asignaturas optativas o de elegir itinerarios. Incluso a la hora de elegir carreras, porque nuestra sociedad nos está diciendo constantemente qué se espera de nosotras y de nosotros en cuestión de nuestro género. Así es que, para esta semana os vamos a proponer una acción subversiva. Lo que vamos a hacer es fijarnos en aquellos espacios, lugares, entornos que aparentemente neutros, en realidad, están favoreciendo las desigualdades de género. Y nuestra manera de apropiarnos o darles la vuelta va a ser marcarlos. ¿Cómo los vamos a marcar? Pues con unos pezones. Porque sabemos que el pezón, y especialmente el femenino, es algo que está censurado dentro de los medios de comunicación. Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a convertir nuestros comets en pezones, que pueden ser del género que tú consideres que tiene que ser ese pezón, y vamos a ir marcando estos espacios. Os vamos a dar la información sobre cómo desarrollarlo y qué cosas hay que tener en cuenta en nuestra plataforma. Así es que os esperamos la semana que viene.